Hola amigos, bienvenidos a 1.0 y bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a revisar este Honor 9A que se ha presentado recientemente en nuestro país. Ya está disponible a la venta, es un teléfono enfocado en los jóvenes, en los chavos, porque recordemos que Honor, la submarca de Huawei, va enfocada al público joven. Y bueno, nosotros ya lo tenemos en las manos, si ustedes se lo quieren comprar, no se pierdan este unboxing porque van a ver qué es lo que hay dentro de la hora. Lo primero que destaca de este dispositivo es que la pantalla de 6.3 pulgadas, que además es de tecnología IPS LCD, es que tiene un notch de gota, probablemente ya no sea algo tan común en los dispositivos de ahora. Pero bueno, esto también permite que la pantalla tenga un mejor aprovechamiento del frontal. En la parte trasera tenemos un cuerpo de plástico con un color muy bonito, aquí a México llegan dos colores de los tres existentes, no llega el negro, solo llegan los dos azules como verdoso y el azul blanquesco. La verdad es que muy bonitos porque depende de cómo les den la luz, es como cambian de color. Tenemos un procesador MediaTek Helio P22 junto con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Respecto al almacenamiento, no se preocupen porque si tienen una memoria micro SD van a poder expandir el almacenamiento hasta 512 GB. Como pueden ver, la RAM es un poco limitada, pero bueno, probablemente para el tipo de público al que va dirigido que solo quiere redes sociales, Whatsapp, ver YouTube, bueno, pues no va a haber ningún problema. Pero pues que sepan que tampoco es un teléfono enfocado para juegos. En la parte trasera también tenemos el módulo de cámara que nos recuerda mucho al diseño del Huawei P40. La cámara principal es de 13 megapíxeles, pero también tenemos otro sensor que es un ultra gran angular de 5 megapíxeles. Pues para tomar fotografías más amplias sin tener que alejarnos tanto del objetivo. Y por último tenemos un sensor de 2 megapíxeles que es el famoso sensor para bokeh o fotografías en modo retrato. Donde pues ustedes toman la foto de una persona, una mascota, un objeto y lo de atrás está desenfocado. Por cierto, la cámara frontal del notch de gotita es de 8 megapíxeles. La batería de este teléfono es de 5000 mAh, la verdad es que es bastante grande. Cuenta con una tecnología de carga semirápida porque solamente son 10 watts. Entonces, pues para ese tamaño de batería probablemente más de dos horas y media tenga que cargarse el teléfono de 0 a 100. Nosotros lo probaremos para ver más o menos cuánto tiempo tarda en cargarse la batería. Pero un detalle muy interesante y que casi no vemos en productos de esta gama o de este precio, es que tiene carga reversible, no es inalámbrica, pero si ustedes conectan por cable otro dispositivo, tienen la opción de cargarlo, pues por ejemplo los audífonos o algún otro teléfono que ya se esté quedando sin batería, pues tienen esta opción. Respecto al sistema operativo, tenemos Android 10 con la capa de personalización de Honor que es Magic UI 3.1 y ojo, porque este es el primer teléfono de Honor que llega a México ya sin los servicios de Google. En el caso de los teléfonos de Huawei, ya llevamos tiempo recibiendo equipos con el sistema operativo de Google, o sea Android, pero sin los servicios de Google. Este es el primer teléfono de Honor con estas características, por lo que significa que en lugar de la Play Store vamos a encontrar la App Gallery, que es la tienda de aplicaciones oficial de Huawei, que presume ser la tercera tienda más grande del mundo. Y bien, si ustedes se están preguntando, entonces, ¿qué voy a hacer con todas mis apps? Bueno, hay una opción que se llama Phone Clone, con la que pueden pasar las apps de su teléfono normal, el que usan ahorita, a su nuevo Honor 9A, si es que se lo quieren comprar. Si no, pueden descargar sin problema cualquier APK desde Internet, entonces, pues no van a tener mayor inconveniente. Y si no, en la misma App Gallery hay una aplicación que se llama App Seeker, de la que ya hemos hablado aquí en 1.0, les dejamos el link en la descripción, donde pueden encontrar cualquier tipo de APK de forma sencilla, la bajan, la instalan y listo. Ahora sí, lo que sí es importante mencionar es que las aplicaciones que utilicen los servicios de Google, como YouTube, Gmail, no se van a poder usar como App en el teléfono, porque nos van a decir, oye, te faltan los servicios y no, será imposible usarlos, pero sí lo pueden usar mediante su servicio web o la página web. Entonces, pues por eso no hay mayor problema. Y otras cosillas que tienen que saber sobre el Honor 9A, es que en la parte inferior, obviamente, tenemos el puerto de carga que es micro USB, pero una buena noticia es que justo a un ladito tenemos el jack de auriculares de 3.5 milímetros, así que van a poder usar sus auriculares de toda la vida con cable sin mayor problema. En la parte trasera, no les dije hace rato, pero bueno, tenemos el lector de huellas dactilar, un lector físico que, pues obviamente por ser físico debe funcionar bien y rápido, pues por el precio Honor no apuesta por el lector de huellas en pantalla, porque además tiene pantalla con tecnología IPS LCD, pero bueno, lo que sí tiene es certificación TUF Raihan, que pues para los que no lo sepan es esta firma que certifica que las pantallas, cuando las estás viendo durante mucho tiempo no te cansa la vista, entonces pues puedes pasar horas en el teléfono sin mayor problema. Y bueno, es un teléfono 4G LTE, no hay 5G por ningún lado, tenemos Wi-Fi 5, Bluetooth 5 y bueno, todo esto por un precio de 4,299 pesos, que más o menos son unos 180 dólares, como les mencionamos al inicio, el teléfono ya está disponible, llegó a México el pasado 30 de septiembre, entonces si están interesados, pues dense una vuelta por alguna tienda para ver si lo quieren comprar para que lo vean y pues puedan utilizarlo, nosotros vamos a estarlo revisando en los próximos días y ya les contaremos nuestra experiencia a detalle pronto. Y bueno, ya me despido, yo soy Alberto Ávila, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como AvilaAndroide, no olviden suscribirse, darle like, poner en los comentarios qué les gusta del teléfono, qué no les gusta, si el precio les parece atractivo, pero también los quiero invitar a que se suscriban al canal de Uno Cero Gaming, donde tenemos no solo el mejor podcast del mundo de videojuegos, sino también noticias, gameplays y todo lo relacionado con este fantástico mundo de los videojuegos, así que si no están suscritos, vayan, denle like también a todos los videos, suscríbanse y bueno, nos vemos la próxima semana con un video nuevo.